Es tan fácil para ti Decir adiós, nunca mencionar un perdón Lo siento, me sigo bien De rutina en un juego se convirtió El orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias humilló Y te vas con Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos Sabes bien Tanto te quise y yo que tanto me esforcé Tal vez a alguien No lo hice bien No lo hice bien Estilo MX Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón No hubo ganas, qué sé yo Quedan recuerdos grabados Para el adiós Locos días de tu y yo Y la pasión De nuestro amor Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias humilló Y te vas con Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos Sabes bien Tal vez te quise y yo que tanto me esforcé Tal vez No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien